¡Hola amigos! ¿Se acuerdan de la otra vez que nos aventuramos fuera de lo normal en Project Zonvoid? Me encontraba viendo los comentarios de nuestra última aventura hasta que vi esto. Luego de pensarlo un poco, me puse a grabar unas horas, y esto fue lo que encontré fuera de los límites del mapa de Project Zonvoid. Este es el mapa de Project Zonvoid, sin embargo, hay un límite como pueden ver. Basando esos límites del mapa, todo lo que hay después son zonas buggeadas porque están en desarrollo activo. A pesar de que no están terminadas, tenemos acceso a ellas, y podemos llegar, pues es lo que haremos en este video. Antes de seguir, un pequeño dato curioso. En la página del mapa de Project Zonvoid no aparece marcado, pero aquí en esta parte del mapa podemos encontrar una pequeña tienda de armas. Al final del camino encontraremos algunos cuantos bloqueos. Aquí podemos encontrar un bloqueo para que no pasen los autos, aunque si tenemos un hacha o una armadena, no hay problema. Lo hemos logrado, hemos pasado el límite del mapa, y ahora se viene lo bueno. Lo primero a tomar en cuenta es que los zombies no han disminuido ni un poco, de hecho hay bastantes, como así hay caminos hacia varias partes. Aquí podemos encontrar una zona de casas pequeñas, es increíble, hasta hay una casa de superviviente. Como les dije, al estar en desarrollo activo, esta zona tampoco tiene mucho que mostrar. Aquí llegamos a una zona de casas más grandes, que todavía ni están terminadas, por lo cual vuelvo a decir, desarrollo activo. Después de un tiempo corriendo, encontramos una iglesia, y ni bien llegar, mira lo que pasó. ¡Qué grandioso juego! Luego de explorar un poco más, nos encontramos con un restaurante con forma de barco. Me gustó mucho encontrar esto, era la primera vez que veía una en Project Zomboid. Como podemos ver aquí, hay un detalle, pues en este tipo de muebles siempre encontramos alcohol. Sin embargo, hay solo papeles y libros como si fueran estanterías. Este lugar me hizo pensar bastante cuando lo encontré. No hay mucho a la vista, pero pareciera ser una conexión hacia el otro lado. Sin embargo, también puede que sea solo un puerto y todavía no saben cómo hacerlo. Lo dejo a su criterio. Me encontré un conjunto de tiendas con un supermercado. No es muy relevante, lo que sí lo es, es lo que encontré después de eso. Tal vez estarán pensando que es solo un lugar que se quedó abandonado con el tiempo. Y puede ser una idea. Como dije, al ser un desarrollo activo, estamos abiertos a un montón de teorías. Pero me pongo a pensar si esto tendrá que ver con lo que encontré después. Ya que no es el único lugar que encontré en estas condiciones. Y con alguna que otra cosa consigo. También aquí encontramos algo similar, como si fuera una estructura abandonada. Pero no lo es. No encontraríamos nada aquí. Sin embargo, están los muebles y su contenido. Como si hubieran tratado de resistir aquí y luego simplemente hubieran escapado. Aquí encontramos otro que a diferencia del anterior, hasta tiene rejas y se nota mucho más afectado. Y si te estás preguntando a qué me refería con cosas que respalden lo que estoy diciendo. Luego de explorar un poco más, encontré un colegio y lo que encontré fue interesante. Todo parecía ser normal en este colegio hasta que fui al gimnasio. Y aquí finalmente encontramos actividad militar. Luego de eso no había nada más relevante. Así que seguimos avanzando hasta encontrar un centro deportivo. Donde nuevamente se repitió el mismo hecho. Encontramos actividad militar. No sabría exactamente la posición de esta parte del mapa. Pero por lo visto estaba más preparada que otros lugares. Si tienes alguna teoría al respecto, déjala en los comentarios. Me gustaría saberlo. Luego de eso no encontré nada más interesante a la vista. Así que nos vamos hasta el otro punto del mapa. Donde gracias a un gran aventurero nos encontramos con una fortaleza en medio de la nada. La primera vez que lo vi en la página pensé que solo era un fallo de casilla. Y al llegar acá no iba a encontrar nada. Pero me llevé tremenda sorpresa. No sé si habrá algo que me impresione más aparte de lo que acabamos de encontrar. Aquí les dejo una pequeña cámara rápida mostrando el interior. No sé si habrá algo que me impresione más aparte de lo que acabamos de encontrar. También tengo que agradecer nuevamente a nuestro aventurero. Porque en el otro lado del mapa no encontré nada. Pero en verdad había una pequeña zona de árboles que hasta tenía un rectángulo vacío. Que por cierto, en esta zona no encontré nada. Por lo cual podemos deducir que debe ser otra idea en desarrollo. Sin nada más que decir, terminamos este video. No olvides dejar tu like y suscribirte para más videos así. Tus comentarios son importantes. Gracias y hasta pronto.